Ya están aquí. ¿Qué tienen en común los monstruos, las películas de terror y las montañas rusas? Pues que todos ellos nos hacen sentir miedo y de alguna manera nos encanta. Aunque parece contradictorio, disfrutar del miedo es algo muy humano. Desde los cuentos de fantasmas hasta las películas modernas de suspenso, buscamos experimentar esa sensación de adrenalina. Por ello, hoy vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué a muchas personas les gusta asustarse? Te invitamos a acompañarnos en este video especial por Halloween. Habrá comida, bebida y fantasmas. Y tal vez incluso asesinatos. Históricamente, el miedo ha sido crucial para la supervivencia humana, pues ha permitido a nuestros antepasados reaccionar ante amenazas, activando lo que conocemos como la respuesta de lucha o huida. Hoy en día, este mecanismo sigue vigente, incluso en situaciones seguras, como las películas de terror o montañas rusas. Lo que nos permite disfrutar de esa sensación de asustarnos. Veamos cómo y por qué sucede. Desde el punto de vista evolutivo, el miedo ha sido una emoción esencial que permitió a nuestros antepasados reaccionar ante depredadores y otros peligros. Esta respuesta es controlada por la amígdala, una pequeña estructura en el cerebro que actúa como una alarma, liberando hormonas como la adrenalina y el cortisol, para preparar al cuerpo para actuar ante amenazas, haciendo que el corazón se acelere, los músculos se tensen y los sentidos se agudicen. Un estudio publicado en la revista Science reveló que la amígdala se activa de manera similar, tanto en situaciones de peligro real como en entornos seguros, como ver una película de terror. Esta activación permite experimentar la emoción del miedo de manera intensa, pero sin un riesgo genuino, lo que facilita disfrutar la experiencia. Aunque hoy enfrentamos menos amenazas físicas, el cerebro continúa respondiendo de la misma forma, lo que convierte al miedo en un mecanismo útil para el entretenimiento. Cuando sentimos miedo, el cuerpo no solo reacciona a nivel físico, sino también a nivel químico. La liberación de adrenalina y cortisol durante la respuesta de lucha o huida prepara al organismo para actuar rápidamente. La adrenalina, por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca y el flujo de oxígeno a los músculos, lo que nos da una mayor capacidad para enfrentar situaciones críticas. Por otro lado, el cortisol eleva los niveles de glucosa en la sangre, proporcionando energía adicional. Pero hay otra sustancia que entra en juego, la dopamina. Esta sustancia, comúnmente asociada con la recompensa y el placer, también se libera durante experiencias de miedo controlado. Un estudio realizado por neurocientíficos, demostró que la dopamina se activa tanto ante recompensas tangibles, como durante la anticipación de situaciones estresantes. En el contexto de actividades seguras, como ver una película de terror, la combinación de adrenalina y dopamina genera una sensación placentera, lo que explica por qué muchas personas disfrutan estas experiencias, haciéndolo adictivo para algunos. Una vez entendido esto, llegó el momento de revelarte el secreto. Veo gente muerta. Bueno, también, pero no me refería a ese secreto, sino al por qué hay personas que disfrutan de asustarse. La clave está en el concepto de miedo controlado. Este término se refiere a situaciones donde el cerebro percibe una amenaza, pero al mismo tiempo, reconoce que no hay un peligro real. Es decir, experimentamos la emoción del miedo en un entorno seguro, lo que nos permite disfrutar de la respuesta fisiológica sin consecuencias graves. Según un artículo de la revista Psychology Today, la combinación de euforia y alivio posterior, es lo que hace que algunas personas busquen emociones fuertes repetidamente, creando una especie de subidón que resulta muy atractivo. Esto no solo explica por qué muchas personas disfrutan de actividades como montañas rusas o casas embrujadas, sino que también sugiere que el miedo puede ser una forma de entretenimiento adictiva. La sensación de enfrentar una amenaza en un entorno seguro puede ser una forma de desafiar nuestros propios límites emocionales y obtener satisfacción personal. También podría ayudar a explicar por qué el miedo ha sido un tema recurrente en la cultura popular. Desde leyendas antiguas hasta el cine moderno de terror, el miedo ha servido como un espejo de las preocupaciones sociales, explorando temas como la muerte, lo sobrenatural y los miedos colectivos. Al respecto, Stephen King, en su libro Danza Macabra de 1981, describe las historias de terror como un ensayo de vuelo para nuestras emociones, donde podemos experimentar el miedo en un entorno seguro. Esta capacidad de canalizar miedos y ansiedades colectivas permite a la sociedad lidiar con lo desconocido y adaptarse a las preocupaciones cambiantes de cada época. Por lo cual, el terror en la cultura popular no solo nos entretiene, sino que también actúa como un reflejo de nuestros miedos más profundos. Es una forma de explorar lo desconocido y encontrar sentido en lo que nos asusta. En resumen, las personas disfrutan asustarse por tres razones principales. 1. El miedo controlado permite experimentar emociones intensas en un entorno seguro, donde el cerebro percibe la amenaza pero sin peligro real. 2. La liberación de dopamina y adrenalina en estas experiencias genera una sensación placentera que refuerza el comportamiento, haciendo que algunas personas busquen estas emociones repetidamente. Y 3. Exponerse al miedo en entornos seguros, aumenta la tolerancia al estrés y la ansiedad, mejorando la capacidad de enfrentar situaciones difíciles en la vida diaria. Por ello... Ten miedo. Ten mucho miedo. Si disfrutaste de este video y aprendiste algo nuevo, no dejes que tu dedo tiemble de miedo para darle like. También comparte este video con tus amigos y ayúdalos a enfrentarse a sus propios monstruos. Y si eres de los que buscan más conocimiento intrigante, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos sustos, digo, videos. Te saludan en la locución José Luis López y en la edición del video Luis Enrique Tenemaya. Por último, recuerda siempre disfrutar de un... Tan delicioso y hermoso miedo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!